Música Qué triste es que viva, no hay que tarde por aquí De largo suelto, el sueño ya no estás aquí De largo suelto, el sueño ya no estás aquí ¡Gracias! 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 Solo espero, me guarde en lasteriores venemment y se trae rector nomalam cumperas Porque tú solo es un padre Y nunca has amado a la bienvedad Jamás No voy a dar Cuando me sin azar La verdad va a nacer Pero si no sigue igual No voy a dar A la verdad va a nacer Pero si no sigue igual Ahora viene a la bienvedad Y deja de escuchar el amor Que yo te llenar Y tú me ríjate El amor es lo que me hagas Y ya estándo a la bienvedad Ahora viene a la bienvedad Y deja de escuchar el amor Que yo te llenar Y convéncete Que el amor es lo más bello que hay Y ya estándo a tu lado 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 Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie en verdad, jamás por jugar. Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie, jamás por jugar. Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie, jamás por jugar. Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie. Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie. Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie. Jamás no verás, porque tú solo es un malo y nunca has amado a nadie. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso es muy difícil de mantenerlo para todos los mayores! ¡A la mayoría de los jugadores, muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Muchísimas gracias a Marcela Paz! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Edna Vida! ¡Sabe lo que más presente! ¡Salvamos! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos los amigos presentes! ¡Nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Sabe lo que más presente! ¡Muchísimas gracias al video! ¡Nos vamos! ¡A la querida amigo de Guinte Ibarra! ¡GUщее de Fuente! ¡Y a precision囉! ¡Muchísimas gracias! ¡Dame esto te! ¡Gracias amigos! ¡Nos vamos! ¡La próxima! ¡Chau, chau, 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 chau! Impresionante, impresionante.